Hola, hola, amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast día lunes con Alicia Vesperinas. ¿Cómo estás, Ali? Hola, Rocío, lo más bien. Te cuento, sigo acá en Santiago. Sí, es en los Panamericanos y yo te cuento que he tratado de leer el diario digital austral desde el fin de semana y la página está caída y aún así me llegó un recorte de una noticia y es como que me hubiera, a lo mejor, no solamente está caída la página, sino detenía en los años 90 porque sabes que los nombres se siguen repitiendo una y otra vez. Quizás tuvo un salto al pasado, una cosa así o no. No habrán cargado el diario hace 10 años, Rocío. Sí, algunos nombres. Algunas modificaciones de cambios de partidos, de renuncia y búsqueda de firmas, pero más allá de eso, es como que si hubiéramos pegado a los 90. Falta liderazgo, encuentro yo por este lado. Bueno, falta liderazgo. Quizás encuentras alguno allá de Santiago, Alicia. Ya, vamos a pensarlo. Oye, vámonos a la cadena mejor como todas las semanas. Sigue la agujita pegada ahí, 33% aprueba 60 de esa prueba de Boric. Pero mira, voy a ser en honor a ser coherente con esto. La aguja sigue pegada, pero hay una tendencia, porque uno no puede interpretarlo siempre a favor de alguna cosa o de manera sesgada. Hay una tendencia, si uno tira la línea, hacia el alza de la aprobación del presidente Boric. Y una pequeña tendencia, no tan marcada, yo diría que a la mantención de la desaprobación, pero sí una tendencia a la aprobación del presidente Boric. ¿Te parece o no, tía Alicia? Una pequeñita, claro. Claro, puede ser el veranito de los panamericanos, porque en realidad el deporte como que te cambia el año, o empezamos a ver cosas más entretenidas en la tele. Puede ser, Rocío, pero si nos vamos al promedio del mes, que está después en la página siguiente, tiene la misma aprobación que tenía en junio, cuando fue la cuenta pública, que dijimos que fue como un pic. Así que en realidad está como bien pegar la cosa, diría yo. Pero es que, claro, cuando lo ves a nivel mensual, se matiza esta alza, efectivamente, es mucho más leve, pero igual agosto 28, septiembre 31, octubre 33, depende de dónde lo tomes, yo diría que podríamos decir que hubo una baja importante en agosto, o sea, tuvo una subida en junio 32 con la cuenta pública, no, no es cuenta pública, es con el discurso del primero de junio. La cuenta pública, sí. Y después bajó 30, 28, y ahora como que va para el verano, va subiendo esta temperatura aquí. Para mí se ve un poco más clara en la semanal, ¿eh? Tiene como altas y bajas, pero si yo tiro la línea... Sí, sí, puede ser, pero si fuera tu libreta de notas, diría, seguimos en rojito. Igual reprobado. Casi un 4, ya, pero un rojo. Ya, oye, es que me quiero agarrar de esto y también ir al tema que sigue, que se analiza, que es el proceso constituyente, Alicia, porque ahí también veo, veo también unas alzas, pero aquí sí vemos mayor, un mayor cambio. ¿Lo ves tú, o no? Mira, yo veo un cambio respecto del nivel de información, que por lo menos ya un 36% de la gente te dice que está muy o bastante informada, 34 algo, y un 28 poco o nada, 3 tercios. Y aquí cuando yo leí esta lámina, Rocío, dije, oye, hay votos obligatorios, ¿cómo van a decidir las personas que no tienen nada de información? ¿Se tienen que votar? Estamos decidiendo algo súper importante, mire, independientemente cuál sea su decisión, pero tiene que ser una decisión súper informada, entonces quedando ya un poquito más de un mes para que esto se vote, a ver, no, pues estoy mal, queda todo noviembre, sí, pues mes y medio, para que se vote, me imagino que ahora con las campañas la gente se va a tener que empezar a informar, ¿no? Sí, y eso es lo interesante también de una de las láminas que muestra la Academia, la 13, donde dice, ¿qué emociones produce la nueva propuesta? Hay un 34% que te dice incertidumbre, que es lo que es mayor, más, está marcado, porque después lo sigue el 28% cansancio, 21% esperanza, solo 12% dice indiferencia, ojo con eso, es interesante, porque yo estaba en un curso la semana pasada y nos decían, ¿saben qué? Esto está súper abierto, porque lo que más producía esta desafección era el cansancio y la fatiga electoral, entonces la gente en verdad no está ni ahí. Ahora, en todas las elecciones vemos que la gente tiene charango idea de quiénes son los candidatos hasta que ya empiezan a mostrarse, o sea, dos meses antes, más o menos de las elecciones, un mes antes, y yo diría que la semana antes la gente empieza a decir, ya, ¿y ahora por quién voy a votar? Entonces, si lo llevásemos a una elección tradicional, de algo no tan relevante, yo te diría que la última semana se van a definir, y dado esto aquí, y lo que tú señalas que cambió también, donde vemos que hay mayor personas que se están informando al respecto, yo estaría de acuerdo con este profesor que me decía, esto está abierto, no se sabe lo que pasa, y con este 34 de incertidumbre, mi pregunta es, ¿la incertidumbre es realmente hacia el texto o hacia el resultado? ¿Qué crees tú, Alicia? Yo me hacía una pregunta parecida, Rocío, decía, cuando hay cansancio y indiferencia, ¿de qué estamos cansados? Porque yo no creo que estemos cansados de leer un texto, porque al final es un libro, si no, no nos cansa tanto leer. Yo creo que estamos cansados de este clima adversarial que comentábamos en el otro programa, Rocío, en donde, mira, por ganar el hueso, al final son capaces de inventar lo que sea del otro, y lo digo de lado y lado, porque teníamos nosotros una discusión entre los tres, que tratamos de tirar un hilito de la verdad, tratamos, nosotros no tenemos la verdad revelada, pero por lo menos tratamos de hacer el ejercicio, de entender las cosas, y conversábamos, oye, será una constitución como con un tinte más de derecha, más de izquierda, pero cuando tú te vas a las redes, resulta que la gente del Partido Republicano te dice, yo no voy a votar por una constitución de izquierda como esta, o no unista, y no sé quién más, y te tiran una serie de... Espérate, pero, ¿ahí será del Partido Republicano, o será de los que van como la Tenemarinovich? Porque ella salió de todo, y republicanos van con, esto lo vamos a dar vuelta. La favor, claro, pero de ríe al republicano se dicen ellos, porque ellos se dicen el corazón, nosotros somos los verdaderos. Los matriotas. Oye, claro, incluso hay unas viñetas donde muestran a José Antonio Kast como traidor vendido, o sea, en fin. Y entonces nos vamos al lado de la izquierda, tenemos al senador Quintana diciendo que cómo es posible votar por una constitución de derecha, que esto va a significar al otro día un estallido social de nuevo, etcétera. Entonces yo digo, a ver, una cosa no puede ser vaca y chancho al mismo tiempo, o sea, en algún minuto hay que decidir qué cosa es la cosa. ¿Cómo no vamos a ser capaces de decir, a ver, qué define una constitución de derecha, qué define una constitución de izquierda? Veamos, analicemos. Ahora, si tú me dices, Rocio, que la gente una semana antes se va a empezar a preocupar, hoy en una semana uno no alcanza a pensar estas cosas. O sea, al final te vas a ir con un grupo de referencia. Y ahí nos tenemos que ir a la lámina siguiente. Ya, eso es súper importante. A ver qué dice la lámina de referencia. ¿Qué le cree? Influencia de actores institucionales. O sea, ¿cuánto influiría en su decisión de votar a favor o en contra? Lo que digan, y te preguntan por una serie de grupos de personas. Te preguntan, por ejemplo, los economistas. Si a usted le dicen algo, ¿va a inclinar su posición? Sí, la gente un 33% diría que le crean los economistas. Después te preguntan por los expertos, los analistas, su familia, los empresarios, los medios de comunicación, los seguidores de las redes sociales, los presidentes de los partidos políticos. Adivina quiénes son los menos influyentes. Los presidentes de partidos políticos. No mueven la aguja. La gente no les cree nada. Entonces, cuando yo digo, ese es el cansancio al que estábamos refiriéndonos, quizá en la lámina anterior. Pero estamos cansados de esta cosa en donde al final la río revuelto, gananse pescadores. Yo digo, aquí, si nada cambia, van a ganar lo mismo siempre. Y usted sabe ya que no somos mismos siempre. Ya, pero ¿sabes qué es lo interesante de esta lámina? Es que te dice que los economistas son aquellos que pueden influir a favor de tu voto. Y esto es bien interesante porque estamos en un momento económico bastante complejo. Y una de las cosas que yo he conversado también dentro de otras entrevistas que estoy realizando con caperuzas ahí que vienen de distintos mundos, unas me señalaban, necesitamos empezar a crecer. Y usted pensará que estos son los economistas los que te están diciendo esto. No, presidente de la Junta de Vecinos, de comités de vivienda, me están diciendo esto. Los economistas, o sea, necesitamos empezar a crecer de nuevo. Empezamos a tener certeza. Y es como tan claro que necesitamos tener más para poder repartir más también, para poder crecer todos juntos. Entonces, si los economistas están diciendo que aquí se generan certezas, eso es bien interesante. La Comisión de Venecia, que en el proceso anterior también, y para los que no, también estuvo presente, también hizo una evaluación, y ahora ya vino también, para los que no saben, son un grupo de personas que vienen y analizan los procesos constituyentes, y en este caso se refirieron a este en particular. Les voy a buscar bien cuál es la definición. Y ellos dijeron que esta constitución que estaban proponiendo estaba bien. Estaba, es valida. De la anterior, también dijeron que estaba bien en todo caso, que tenía algunas cosas, pero también lo dijeron. Entonces, ¿cuál es el tema? Que lo importante es que tengamos las reglas claras. Aquí para tratar de buscar certeza, lo importante son las reglas. Y ya nos dejemos de dar vueltas en cuáles van a ser las reglas. Y les saquemos esa incertidumbre al sistema. Yo el día sábado estuve con la Nancy Carola Márquez, conversando en Mujeres al Poder, el programa de la radio El Conquistador. Y le pregunté, Nancy, ella es de Convergencia Social, ¿qué pasa aquí? Si esto se rechaza, porque claramente ustedes van a ir por él en contra, si esto se rechaza, ¿se va a volver a abrir? Y ella me dijo, no, esto se va a mantener cerrado en la misma línea. Recordemos que Convergencia Social es el partido del presidente de la República y el presidente ya había dicho que esto se cerraba. Ahora el tema es, ¿por cuánto? Porque tienes por otro lado a un senador Quintana, que recordemos que es el de la retroexcavadora, que te decía, si esto va en contra, vamos a tener un estallido social. Ahora, recordando sus dichos del proceso anterior, él decía, si no votamos a favor, vamos a tener un estallido social. ¿Qué no llegó? Entonces, lo más importante aquí es que esto no sigamos abriéndolo porque como sea, el inversionista que es aquel que viene a apoyar con Lucas para que nosotros avancemos y generemos más riquezas, no va a poner Lucas si los procesos están abiertos. Así que lo más importante es que esto se cierre. Yo me alegro que sean los economistas en esta pasada las personas más influyentes porque efectivamente es una ciencia basada en los números, en los datos y cuando hay consenso en los economistas de que esto se estancó, de que hay que volver a crecer, de que podemos tener cualquier visión de sociedad, pero sin recursos no la vamos a poder ejercer, me parece bien y me parece bien que la conversación respecto a la constitución diga, a ver, ¿cuáles son las instituciones que se crean? ¿En cuánto tiempo lo podemos hacer? ¿Cuánto nos va a costar como país? ¿Cuánto van a influir en tener una mejor política, una mejor administración pública? ¿Qué es lo que necesitamos, Rocío? Si yo creo que ahí ya hay consenso, el punto es cómo se resuelve. Entonces, las personas que te dicen no votes a favor por ningún motivo, háganle doble clic porque pueden tener un interés creado en que las cosas sigan como están porque les puede afectar su posición. Ya sabemos que queremos un mejor estado, un estado más eficiente, no queremos un estado con pitutos, queremos una cosa que nos ayude, bueno, en fin, todas esas cosas, Rocío, afectan a algunas personas. Entonces, yo les pediría a las personas que nos están escuchando que traten de hacer el análisis lo más personal posible, lo más de largo plazo posible que una constitución no nos va a arreglar mañana los problemas en ningún caso. Cualquier persona que se lo diga está mintiendo, no es así, pero sí te puede sentar las bases más sólidas para empezar a hacer esta casa, de nuevo, esta casa que está en clenque, que ya nadie la respeta, pero la constitución actual ya está tan parchagujería, remendada, que ya de constitución quizás de proyecto político no le queda mucho. Es verdad. Oye, vámonos a una lámina más adelante que dice nivel de acuerdo en enmiendas aprobadas. ¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con? ¿En qué porcentaje? ¿Qué es deber del Estado garantizar la seguridad, mantener la paz social y el orden público? 91% de acuerdo. Sala cuna gratuita. Ojo aquí que esto se estaba discutiendo en el Congreso y se había rechazado bastante durante el presidente Piñera. 91% también. Disminuir de 55 a 138 en los diputados 84%. Libertad de elección en salud, educación y pensiones 83%. Ya, aquí me paro. Me paro, quería Alicia. Porque una de las cosas que yo te decía en el otro programa que tenemos que es la constitución en construcción que sale el fin de semana es que yo creía que esta constitución era de derecha y tú me decías no, esto no es de derecha y bueno, tú acá decías también que algunos dicen que es derecha si es vaca o chancho. Bueno, este tema de la libertad de elección yo lo asocio personalmente a un componente más de derecha y hacia aquí donde hablamos también no en el pasado sino que el fin de semana anterior de los modelos de sociedad o los modelos económicos. un modelo que viene más asociado a la izquierda en general es donde el Estado es muy grande cuando el Estado es muy grande tú no tienes capacidad de elegir porque el Estado es el que prima en general y uno esperaría que en este modelo que existe o sea que la izquierda en general trata de impulsar tienes un modelo estatal de preferencia a diferencia de la derecha que generalmente va hacia un modelo de libertad de elección eso se quiere decir que efectivamente puedes tener las AFP que puedes tener las ISAPRE que puedes tener todo eso al mismo tiempo en este proceso constitucional con un ente estatal que lo designe por el Estado eso ideológicamente estamos hablando a ese nivel pero lo cultural ahora en Chile yo creo y de acuerdo a esta respuesta que están dando aquí donde un 83% de las personas quieren libertad de elección creo que independiente de derecha o izquierda la cultura chilena está asociada a querer poder elegir cuál tú quieres y ese es un modelo que puede tener cierto apoyo ahora entendamos de dónde viene esto la libertad de elegir porque un 83% abrumador quiere eso no podemos decir que el 83% del país es de derecha ¿no es cierto? obviamente viene teñido por la eficiencia y efectividad de nuestro Estado porque como nuestro Estado finalmente toma a sus usuarios clientes como quieren llamarlo como rehenes cuando tiene un problema no funciona como debería funcionar entonces la gente lo que quiere es tener la libertad de poder huir de eso en caso de que pueda hacerlo yo no digo que todo el mundo va a poder obviamente lo hemos conversado harto que depende de los recursos que tú tienes depende del nivel de ingreso etcétera pero quieres tener la puerta abierta porque es como que no todo el mundo tiene que andar en micro todo el mundo es lo mejor no hay congestión perfecto no tengo problema si es que la micro pasa pero si es que la micro no pasa y me están obligando a andar en micro yo quiero tener la posibilidad de poder tener un auto un Uber un taxi lo que sea para poder llegar a donde tengo que llegar entonces yo creo que ese es el paralelo que las personas hacen respecto de nuestro Estado en este minuto no es un tema tan ideológico sino que es un tema más bien de cómo ha funcionado hasta ahora es la experiencia que tenemos pero es que eso igual te genera cultura te genera ideología también o sea en base a lo que tú ves te vas desarrollando como tú piensas y como tú piensas al final la ideología que tú tienes finalmente no estoy de acuerdo porque resulta que gente que te dice que no yo de ideología soy de izquierda de izquierda y tú lo ves como funciona y funciona pero con la persona más capitalista que existe en el mundo pero te dicen no yo soy de izquierda entonces no o sea si yo veo lo que tú haces como tú te comportas tú no eres de izquierda ese es mi punto eso no claro lo que pasa es que y eso era lo que conversamos anteriormente cuando decía yo la derecha esto no es solo de derecha esto es general ya pero ¿qué es la derecha entonces? ¿y qué es la izquierda? que era una de las conversaciones que teníamos efectiva entonces cuando yo te digo en ideología esta libertad de elección está más asociada a la derecha en general o a los liberales en particular y liberales tú encuentras de centro derecha y de centro izquierda en Chile la derecha estaba mucho más asociada al conservadurismo y a la mantención del estatus quo por eso la mayoría de las personas en Chile no se definían de derecha pero eso es dejar como una fotografía del minuto donde tú ves y voy a la conversación que tú tenías antes Alicia es decir en las redes sociales estaban los de real republicanos los de real patriotas ¿cachai? los que eran de verdad de derecha ya pues entonces si vamos a esas de verdad de derecha estamos hablando de esto los que quieren que las cosas se conserven tal cual los que quieren que se mantenga todo en estatus quo pero la derecha chilena ha avanzado también dentro de los últimos 40 años ha cambiado sus posturas ha moderado y por eso justamente nace el republicano y por eso salen los de la derecha de republicanos porque si vemos cómo ha actuado en el último tiempo Chile Vamos es mucho más dialogante es mucho más reformista es mucho más hacia avanzar y entender que hay personas que a ver que esto un tema de libertad de elección no es real si tú nos das una igualdad de oportunidades real entonces tú dices se dieron cuenta que para que la gente pueda escoger tiene que efectivamente tener un piso mínimo sobre el cual poder pararse para poder escoger y yo creo que la derecha chilena eso lo ha entendido entonces si tú hablas de la derecha de real tradicional derecha chilena y no la como la llaman algunos esta derechita yo creo que la derechita a la que se refieren es justamente esto de entender que existen reformas actuales que hay que hacer para que la libertad se exprese realmente en una generación y no en muchísimas generaciones ¿cachai? entonces ahí está el matiz por el otro lado a nivel de izquierda tienes una izquierda que es totalmente estatista y te voy a dar un ejemplo súper concreto estamos viendo lo que pasa con los SLEP actualmente que son los servicios locales de educación pública donde es una que dicen esto se está instaurando desde Piñera claro porque la ley y todo quedó establecida dentro de Bachelet donde vivimos una revolución democrática un partido que se tomó el Ministerio de Educación dejaron esto instalado porque las políticas de gobierno son a largo plazo no son en corto entonces lo dejó instalado Bachelet y durante Piñera lo estaban analizando y ahora se empezó a implementar esta política pública que había dejado el gobierno anterior que estaba basada en otras cosas en traerlo al Estado pero no en hacerse cargo de las principales problemáticas sino que nuevamente de que el Estado se hiciese cargo de porque para cierto sector de la izquierda no digo toda la izquierda sino que cierto sector la respuesta es más Estado el Estado tiene que hacerse cargo porque ideológicamente no se puede lucrar con esto porque ideológicamente tiene que ser el Estado y recuerda sacar los patines cosa que los que tienen más vivan con los que tienen menos y puedan entender la urgencia que tiene esto de resolverlo ahora ¿cachai? entonces eso es un tema de cómo nos estamos estructurando y en base a estas últimas Bachelet 2 en adelante que fue mucho más radical ahí empezamos a hablar de la retroexcavadora ahí empezamos a hablar de hacer estas reformas profundas de ir hacia una estatización de los sistemas es donde la gente se estaba dando cuenta una vez más y dice no 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 y lo último que salió es nuevamente Boric en rechazo mucho de José Antonio Castro y fue mucho rechazo a esta derecha tradicional conservadora que no quería reformas ¿cachai? que no había esa respuesta entonces bueno te paso la palabra Alisa porque no me quiero quedar con ella es que es que respecto del no lucro a ver despejemos de una vez despejemos de una vez esta conversación porque resulta que la gente no se puede lucrar con la educación la educación tiene que ser pública gratuita ok pero usted sabe todo lo que lucran los que venden los libros a las escuelas los que venden la alimentación a las escuelas los que hacen los uniformes para la escuela los que hacen las escuelas mismas en fin todo el mundo lucra o sea saquémosle el tema de gratuidad por favor porque es financiado con impuestos que es otra manera de decirlo ¿no es cierto? usted no va a tener un copago usted no va a sacar plata del bolsillo pero se va a financiar con los mismos impuestos que usted paga por lo tanto la eficiencia debería ser un norte independiente de quien está en la propiedad de la escuela y administrando la escuela porque si yo tengo por decir a un director que gana no sé 15 millones de pesos por estar ahí da lo mismo el resultado que tenga la escuela bien o mal que se llueve entera que no tenga calefacción pero él sigue cobrando bueno ese señor si tiene fin de lucro y está muy interesado en seguir con las cosas así sin que nadie lo evalúe sin que nadie lo pueda sacar de ahí en fin cambiemos el switch de la conversación para poder entender esto y la segunda cosa respecto a la misma educación que independiente del modelo escuchaba a Nicolás Cataldo ministro de educación anoche en tolerancia cero en donde le preguntaban efectivamente en estos procesos de largo plazo que no se pueden en resultados de un día para otro ¿no es cierto? es dable pensar que uno en 15 20 años más va a ver resultados pero le preguntaban ¿cómo podemos saber en qué parámetro se fija usted para saber si este avión va pues está arriba o si es que va en picada? y ¿sabes qué? por lo menos hasta donde yo escuché no fue capaz de decir cuál es el parámetro y ahí es donde yo me preocupo Rocío porque resulta que nosotros si vamos a confiar en un solo gran ente que se llama Estado necesitamos saber si está funcionando como se supone que tenía que funcionar o no y ya lo vimos con el tema de la lista espera que usted me dice oye fue apenas un 4% que aumentaron la lista bueno pero están aumentando no se van achicando entonces ese tipo de parámetros la sociedad nosotros todos deberíamos tenerlo si es que el modelo es estatal para entender si la cosa va bien o va mal si hay dos cosas en el minuto que nos queda en el tema de la lista de espera yo creo que claro es algo que nos tenemos que ir haciendo cargo pero recordemos que también venimos de una pandemia el 4% quizás con la anterior pero vimos que había muchos procesos que fueron relegados durante la pandemia y que aumentaron las prevalencias de ciertas enfermedades algunas descontroladas y eso obviamente te va generando un problema posterior que hay que hacerse cargo y para eso son las autoridades pertinentes y como me dijo otra vecina y cuando fuimos a hablar del tema de la basura bueno si usted está ahí hágase cargo porque para eso fue electo entonces es lo mismo que pasa acá con la lista de espera que no es suficiente y tiene que hacerse cargo y en cuanto a la ideología yo quiero meter junto con el lucro que fue demonizado que yo estoy de acuerdo contigo que yo no estoy de acuerdo con que no se pueda ganar plata si la cosa se hace bien me gusta un concepto que ya lo había dicho antes licencias licencia social que es que las empresas efectivamente trabajan con su entorno para poder avanzar más y les da mayores licencias sociales o menores licencias sociales cuando no son capaces de hacerlo bien porque finalmente la sociedad actualmente te está diciendo hasta dónde tú vas a llegar qué tanta resistencia vas a poner frente a determinadas actividades y dentro de eso es donde el estado debiera no dejarlo así como libre del albedrío de esto sino que debiera ser una parte activa de la generación de estos intermediarios para que las empresas y las comunidades puedan trabajar en conjunto ahí me gustaría ver al estado no siendo un ente netamente fiscalizador sino un canalizador y un catalizador de la relación entre las comunidades el empresariado y los distintos rubros de servicio eso me gustaría esa es la idea de un estado promotor de los talentos individuales y colectivos de las organizaciones humanas y todos nos mueven por incentivos y por castigos y en el fondo el estado debería castigar las conductas que no son deseables en la sociedad y promover las que sí son deseables hasta ahí podría llegar el rol del estado para mi gusto bueno Alicia hemos llegado al final de nuestro programa los deseamos a todos un muy buen lunes y los esperamos mañana en otro Política Podcast chao chao chao